Hoy me voy, quien sabe lo diré, porque hoy la patria me llamó Y se quedó mi madre, llorando mi partida, que triste despedida es la que pase yo Y se quedó mi madre, llorando mi partida, que triste despedida es la que pase yo Dejé mi hogar, solito mis dos viejos, mi novia y mis hermanos que tanto extrañaré Que triste ves partir, sin saber el destino, ni siquiera la fecha de poder regresar Que triste ves partir, sin saber el destino, ni siquiera la fecha de poder regresar El cartero golpea mi puerta y mi madre corriendo me abrazó Con lágrimas en los ojos, me dijo mi hijo mío, abrázame querido, no te tenés que ir Con lágrimas en los ojos, me dijo mi hijo mío, abrázame querido, no te tenés que ir Dejé mi hogar, solito mis dos viejos, mi novia y mis hermanos que tanto extrañaré Que triste ves partir, sin saber el destino, ni siquiera la fecha de poder regresar Que triste ves partir, sin saber el destino, ni siquiera la fecha de poder regresar Dejé mi hogar, solito mis dos viejos, mi novia y mi hogar Guardando a mi hogar, solito mis dos viejos, mi obvio, solito mis dos viejos, mi novia y mis dos viejos En 18 세계 dos viejos, con la fecha de poder regresar Gracias por ver el video